Semilla de Brasil, la original, presenta Empaque y características de la semilla de Brasil, original La semilla de Brasil, original, es empacada en una caja de cartón, sellada con un holograma natural y, y un sticker con la marca semilla de Brasil. Dentro encontrarás un instructivo, y un recipiente hermético color verde, con 30 trozos de semilla de Brasil, así como un desecante, para mantenerla óptima, todo el tiempo. Búscala con tu distribuidor más cercano. Gracias. ¡Gracias!